En lo que va de la semana, al menos 10 médicos han sido despedidos arbitrariamente del Sistema de Salud Público de Nicaragua. Los doctores aducen que estas acciones obedecen a represalias políticas. Porque yo he sido las personas que sí han dado la voz y sí he reclamado por lo que es justo, no por lo injusto. Lo injusto siempre, siempre ha prevalecido aquí y nosotros lo hemos reclamado y lo hemos hecho ver. Hay personas corruptas aquí que se en salud es pobre, pero personas dignas como a mí, nadie me va a defender. Pero yo sí sé reclamar mis derechos y también sé que este gobierno no va a ser eterno. Yo soy médico, no soy ninguna política. Yo les pido un justificado, señor Quisiera, por no comulgar con este régimen criminal, porque están arrabando todavía a la población por no comulgar con ellos. Y uno no le tiene que hacer el juego. Entonces ha sido un placer trabajar con ustedes. La Unidad Médica Nicaragüense registra estos hechos y asegura que esto revela el manejo político con el que el gobierno está enfrentando la pandemia. En principio debemos decir que el manejo de la pandemia por el Ministerio de Salud y el gobierno Daniel López Gazzadebra ha sido un manejo precisamente político, destinado a exponer a la población al contagio. No sabemos exactamente bien la razón, porque hay un secretismo enorme, pero en relación a los despidos son eminentemente políticos. ¿Cuáles han sido los causales en el trasfondo de los despidos? Todos los médicos independientes o que tienen pensamiento independiente, estando o no dentro de las unidades de salud, han expresado sus críticas en cuanto a la calidad del manejo de la estrategia en contra de la pandemia del coronavirus. Pero además de eso han estado exigiendo materiales de protección periódica personal para tratar de evitar el contagio y así no exponerse tanto al contagio del coronavirus que aumente el riesgo de muerte. Pero además de eso hay médicos, entre estos que despidieron, que han donado materiales de protección a sus mismos compañeros o que también han recibido de parte de las organizaciones civiles materiales de protección que posteriormente se las han entregado a sus compañeros. Y lo otro es que aquellos médicos que han expresado su sentir respecto al mal manejo de la pandemia o en relación a no estar de acuerdo con los despidos de algunos de los compañeros, particularmente con el despido reciente del doctor Carlos Juan, que es el infectólogo del Manuel Morales, que ha sido muy criticado, estos han sido víctimas de represalia y hoy empezó una ola de despidos a nivel de estos hospitales. Y lo otro es que la mayoría de estos médicos despedidos firmaron un documento de médicos independientes en el cual se hacía críticas al manejo de la pandemia y se exhortaba al gobierno y al Ministerio de Salud a enderezar el camino y a buscar una estrategia clara, concisa y realmente efectiva en contra de la pandemia. Marcos Medina, Noticias 12.